El programa San Martín Pinta Bien es un programa con la idea de forjar un espíritu de identidad con los vecinos y los espacios que consideramos que son muy transitados. Este es el sexto año consecutivo. La importancia del programa reside en democratizar y popularizar el arte para todos los vecinos de San Martín. Más de 100 artistas han participado del programa San Martín Pinta Bien y dejaron más de 160 obras en las paredes de nuestra ciudad. Nos parece admirable que una ciudad apueste tanto a la cultura. Una ciudad industrial. Yo vivo en una ciudad industrial que es Porto Alegre y cultura siempre es una cosa que no tiene importancia. Y aquí se nota que es muy importante. Esta situación de intervenir las paredes de la ciudad nos amiga mucho con la idea de que nos empiece a gustar la pintura, nos empiece a gustar el arte, a convivir con el arte. Cuando ganamos una pared traemos alegría, le ponemos color, hay un mensaje bueno de convivencia. El tomar el espacio público es esencial para transmitir y para concientizar y para transformar. Entre las cosas más destacadas están los corredores de Pedriel, de San Martín, de Ruta 8, tenemos los túneles de San Andrés, tenemos los puentes de Valle Ester intervenidos, también algunas fábricas en las que recreamos lo que ocurre dentro de la fábrica. Estamos con plazas que se van poniendo en valor, se las interviene artísticamente también. En 2017, durante el Festival Martín Fierro, realizamos el primer Encuentro Internacional de Muralismo de San Martín. 60 artistas pintaron un gran mural colectivo que contiene 30 obras con la temática gauchesca, que ahora embellece la Ruta 8. La verdad que es una gran alegría estar participando aquí en San Martín, junto con grandes artistas, colegas de toda Sudamérica, ¿no? Y adquirir experiencia y conocimiento y técnicas de otros compañeros, ver cómo realizan sus murales, es muy fructífero. Nos damos cuenta que a pesar de la distancia en kilómetros, compartimos muchas cosas. Toda esta parte de la lucha social, del vernos como hermanos, el saber, el identificarnos, ¿no? Y estar tratando de plasmarlo aquí en esta obra. En 2018, realizamos la muestra Territorios Arte Público, para que los muralistas expongan sus obras en nuestro Museo Carnaccini y así acercar aún más al artista con el vecino y su obra. Cuando planteamos la muestra Territorios, nosotros no queríamos trasladar los muros de la calle a un museo. Lo que hicimos es traer obras de estudios de los artistas, que siguen un corpus de obra, en tanto que lo que plantean dentro de la temática que ellos manejan es lo mismo que trabajan en la calle. Yo vivía en Villa Maipú, que es un barrio muy fabril, donde hay muchas fábricas, y siempre soñaba con pintar todos esos paredones grises y poner un poco de color. Y así se fue dando, digamos. Y en este caso, sí, la propuesta es diferente porque nos ponemos en la fase del estudio, que es una fase más introspectiva, otro tipo de estudio y otro tipo de obra. Que un museo le dé lugar a artistas urbanos o a grafiteros me parece que es como legitimizar un poco la acción. En el 95 los primeros grafiteros estaban en San Martín, entonces que sea acá en San Martín tiene como una connotación aún mayor. Cada artista le pone lo suyo y también ese suyo es una representación de lo que uno quiere como Polisociedad. Me parece bueno eso de vincular el artista también con la gente. Y la relación con los vecinos justamente era esta, de ver el mural y decir, ahora tiene más vida, eran los comentarios. Y como que se le gustaba pasar por acá, quedarse mirando, hablar con nosotros. Y también me parece interesante para el transeúnte, que de repente se encuentra con una pared que está arreglada, que tiene un dibujo, una pintura. No importa quién lo haya hecho, lo importante es ganar paredes y empezar a mejorar el barrio, empezar a mejorar la ciudad, empezar a tener propuestas, como vecino me refiero. El mural justamente tiene que ver con esto también, que ya es parte de ellos más que de nosotros, de los artistas. Tengo la posibilidad de hacer lo que me gusta y que puedo vivir de ellos. Y la gente de la MUNI también nos dio un espacio para que nosotros también podamos bancar nuestra carrera. Estamos intentando hacer más amable el espacio urbano, seguir embelleciendo la ciudad de San Martín, reforzar este espíritu de identidad que va teniendo distintas temáticas en el tiempo. Y los invitamos a todos los artistas urbanos y callejeros a participar y acercarse a este programa. ¡Gracias!